Oportunidades tuvimos y muy claras, pero naturalmente no fuimos certeros Pero yo creo que si Alonso llegó aquí con ustedes debe decir lo mismo que yo La moneda está en el aire, nosotros necesitamos un gol, ellos necesitan un gol Entonces yo creo que la situación no cambia mucho, lo único que va a cambiar mucho Es que ahora tenemos que ir a Pachuca a jugar Entonces vamos a esperar de aquí hasta allá Yo creo que hoy mi equipo no se adaptó rápido al arbitraje Cosa que de repente uno busca entender Teniendo nosotros una cantidad de árbitros tan buenos para dos equipos mexicanos ¿Por qué traer otro de otro país? Y espero que para el siguiente partido, porque naturalmente no va a ser un árbitro mexicano el que nos va a arbitrar Y muchas veces nosotros, este lapso de tiempo, ciertas jugadas, se nos va Entonces para el próximo partido es una tarea que tengo en platicar con mis jugadores, acordarles que el arbitraje no va a ser mexicano No creo que sea cuestión de suerte Y no podemos estar dependiendo de la suerte, que es buena tenerla a tu favor Como lo tuvo el Pachuca en su gol Es una cuestión de suerte, un desvío y todo esto Pero yo busco que mi trabajo sea de que nosotros nos preparemos al máximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!